Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche le traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis Gracias La primerísima de Tomi Olivencia en Salsa ¡Ay, no más! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Cuti! Truco, tú que sabes, truco, así le digo a su tía, que acaba la energía, pa' levantar el matruco. ¡Truco! ¡Ay, tío! Y un sabio que estamos yendo, de esos sabios que en Perú, y vos no traigas truco, no es el más truco que eres. Truco, tú, 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 cuique, truco, tú, no es el más truco que eres. Yo le digo tú, vamos de ropa, truco, tú, no es el más truco que eres tú. Haga ya como bailas tú y lo vacilas tú, no es el más truco que eres tú. Y mi truco sabrosito, para que no bailes, no es el más truco que eres tú. Mi truco, mi truco, mi truco, si está moderno, mamá. No es el más truco que eres tú. Simón. No sé que no te gustó que yo plantara bandera, pues lo que dice mi voz, hoy es sonero, se repite donde quiera. Con tu humildad, con mi sencillez, con facilidad, y el mensaje aquí, para que quiera. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera, pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Oye, en tu humildad, tú creías que yo no la tiraba, y aquí me tienes derecho. A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Este es la banda y el guanachero que la gente esperaba, nosotros andamos bien hechos. A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Oye, y tú cantabas, te digo tu canción, que soy malo, y yo estaba en el acecho. A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Por más que ellos tiren, este es la banda y el guanachero que la gente esperaba, que nosotros andamos hechos. A lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Volver, todo vuelve una vez, porque tiene que ser, aquí estoy otra vez. El astronauta vino un día de la luna. Tengo el que sabe que no estaba hecha de queso. Abatá, acá en su tubo, regresó, en una hazaña de guerra como ninguna. Volver, todo vuelve una vez, porque tiene que ser, aquí estoy otra vez. ¡Aquí estoy! 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 Aquí estoy ya lo ven y he hecho pa'lante otra vez Aquí estoy ya lo ven, cantando un ritmo otra vez puede ver Aquí estoy ya lo ven y he hecho pa'lante otra vez